La serosis es un problema cutáneo que se conoce como piel seca, en la que está afectada la capa córnea, que es la más exterior del epidermis, la que nos permite conservar la hidratación de la piel. Se puede prevenir la serosis evitando los factores que contribuyen a la piel seca. Debemos aumentar los cuidados de higiene diaria. Cuando nos duchamos nuestra piel puede perder hasta un 15% de deshidratación, por lo que debemos elegir productos de higiene como geles, jabones suaves, pindes. Es mejor ducharse a una temperatura templada, entre 28 a 30 grados centígrados, ya que el agua excesivamente caliente potencia la acción, el efecto deshidratante. Debemos utilizar hidratantes posterior a la ducha, para aprovechar así el aporte de agua del exterior que hemos obtenido. También tenemos que tener una dieta rica en frutas y verduras, proporcionando mayor aporte de vitaminas. La más importante es la A, C y E. El ejercicio físico estimula la circulación sanguínea, aumentando el aporte de nutrientes de oxigenación a los queratinocitos. Además, favorece la regeneración epitelial, fortalece el tejido conectivo y aumenta la producción de colágeno. Aumentar la transpiración nos permite la eliminación de sustancias y desechos cutáneos.